El Cernac lanzó un muro de alerta ciudadana, donde se pueden postear las quejas de los consumidores sobre la experiencia en compra en empresas y marcas. Se trata de una comunidad para advertir a otros usuarios. Solo el año pasado, este tipo de quejas aumentó en un 237%. No llegó el producto y al final, después de harto tiempo, me indicaron que el producto no había stock y me devolvieron la plata. De haber sabido eso, no habrías comprado. No habría comprado porque incluso fue una estufa cuando hacía frío y se tardó y la solución llegó tarde. Francisco es uno más en el muy extenso listado de personas que han tenido problemas con alguna compra realizada durante la pandemia. En su caso, fue una estufa, la que finalmente adquirió, pero en un segundo intento. El primero fue fallido, ya que derechamente pese a pagarla, nunca llegó. Respondieron, pero igual fue un tema, igual la lata, digamos. De haber podido evitar ese mal rato, asegura que lo habría hecho. Faltó información, dice. Bueno, eso es algo que se pretende cambiar. La Alerta Ciudadana no es un reclamo individual, porque busca levantar información para protegernos a todos. El CERNAC lanzó su Muro de Alerta Ciudadanas, un espacio para que los mismos consumidores compartan sus experiencias con determinadas marcas y empresas, para que así otras personas puedan revisar la opinión de los usuarios y los problemas que han tenido. Así se podrá contar con información de la venta y postventa para evaluar dónde comprar una comunidad de consumidores. Con estas alertas ciudadanas, además, el CERNAC puede tomar acciones concretas y nutrir sus procesos de fiscalización, enviar oficios a las empresas, realizar estudios, desarrollar herramientas y acciones de protección para los consumidores. Para ingresar hay que hacerlo en www.cernac.cl slash alerta ciudadana. Allí se encuentra cada una de las quejas de los usuarios y se pueden clasificar tanto por fecha como por empresa o tipo de mercado. Un muro con posteos en el que se requiere de la clave única para incorporar una alerta ciudadana. El comercio vivió durante 2020 un escenario distinto, explosivo en materia digital, pero también complejo operativamente. Solo el año pasado el CERNAC recibió 7.900 de estas alertas ciudadanas o reclamos de este tipo. Esto es un incremento de un 237% a lo habitual. Más de la mitad de esas alertas se trataban de incumplimientos en las condiciones ofrecidas por las empresas. Este muro es algo muy importante, es una buena iniciativa para que los consumidores hagan llegar sus quejas y para que la empresa entienda dónde tiene que mejorar sus prácticas. Aún queda mucho camino por recorrer en ese sentido. El consumidor necesita más información sobre sus derechos, sobre los plazos. A diferencia de las habituales denuncias ante el CERNAC, la alerta no implica necesariamente que el servicio inicie un proceso de mediación. Ahora falta solo que más consumidores se unan a una comunidad que pretende también recibir las buenas experiencias de usuarios, aunque esas sean las menos habituales.